Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda, y si se pueden todos, mejor. 20 entre 2 es 10, 8 entre 2 es 4, 16 entre 2 es 8. Todavía se pueden entre 2, acá entre 2 5, acá 2 y acá 4. Todavía se pueden entre 2, 5 como no se puede entre 2, solo baja, pero acá sí, entre 2 es 1 y acá entre 2 es 2. Todavía esto se puede entre 2, los que no se puedan entre 2, solo bajan, ahora 2 entre 2 es 1. Acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 5, ¿verdad? Primero los unos solo bajan, ahora 5 entre 5 es 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó en el costado, o sea, aquí. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, y 16 por 5 resulta 80, así que 80 sería la respuesta. Ahora, esa respuesta se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2 y 5, así que se coloca una sola vez cada uno. El 2 aparece por acá 4 veces, por eso exponente 4. 5 una sola vez, pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí, así que... Así también puede quedar la respuesta que es 80.